El planeta Tierra, nuestro único hogar. Invaluable, pero no invulnerable. ¿Es demasiado tarde para salvarlo? El cambio climático está provocando que el mundo se vuelva un lugar más peligroso, más frágil, más desigual. En estos momentos de incertidumbre, las mujeres y las niñas se ven amenazadas de manera desproporcionada por el desplazamiento, la pobreza y la violencia. Pero las mujeres y las niñas también son una fuerza poderosa en las medidas relativas al cambio climático. Como innovadoras en las energías verdes, como defensoras del medio ambiente y como educadoras de nuestra generación y la siguiente. La igualdad de género no es un problema solo de las mujeres. Es el camino para nuestra supervivencia. Por lo que no es demasiado tarde para invertir en medidas contra el cambio climático dirigidas por mujeres y a favor de ellas. No es demasiado tarde para empoderar a las mujeres emprendedoras y aquellas encargadas de tomar decisiones en el hogar. No es demasiado tarde para darle voz y poder a esta próxima generación de defensoras de la tierra. No es demasiado tarde para exigir compromisos que apunten a construir un futuro igualitario y duradero para todas las personas. Defender las medidas contra el cambio climático dirigidas por mujeres y niñas y a favor de ellas es la clave para salvar el planeta. Únete a la lucha por la igualdad de género hoy de modo que entre todas y todos podamos crear un futuro sostenible. No es demasiado tarde.